saludos a todos muy buenas bienvenidos a un madridismo en el día en busca de un futuro lateral derecho y eso es lo que debería estar haciendo el real madrid de cara al medio y largo plazo porque con la situación actual no quiero ser pesado pero con un danny carvajal que ha renovado hasta 2025 pero que no para de lesionarse con lucas vázquez que su rendimiento digámoslo suavemente es bastante irregular pues me da a mí la sensación de que el real madrid debería explorar el mercado y buscar opciones económicas viables y que deportivamente puedan sumar y en este caso voy a hablar de un futbolista del cual digamos de alguna manera ya hemos hablado en este canal lo hemos mencionado y es un lateral que evidentemente con respecto a otros laterales top que ha habido en los últimos años no llega a ese nivel pero considero que entre la juventud que tiene y sus características al real madrid le irían muy bien hablamos de pedro porro el futbolista del sporting de portugal que de hecho ha comenzado muy bien esta temporada con el conjunto lisboeta y que ha estado en la selección española en categorías inferiores es un futbolista que creo que puede sumar en tanto en cuanto es un hombre con potencia para subir tiene velocidad buen pie que es algo muy importante capacidad de llegada en fin un lateral derecho que hay que recordar también importante pertener pertenece al manchester city está préstamo en el sporting de portugal pero el 30 de junio de 2022 termina su contrato ahora mismo como podéis ver en transformar su valor es de 20 millones de euros y creo que a día de hoy no es una cuantía altísima por un futbolista por un lateral sea zurdo o sea diestro por lo tanto yo miraría este tipo de opciones seguro que si hacemos hay un poquito de cirugía en el mercado de laterales ahora mismo vemos que no hay pues muchísimos laterales de nivel alto pero si de nivel intermedio alto jugadores que te pueden ayudar incluso que pueden crecer desde la juventud te pueden salir baratos en este caso español no ocuparía ningún tipo de plaza extracomunitaria ni nada por el estilo no tendrías que explorar otros mercados como el sudamericano pensando en una adaptación etcétera entonces bueno ahí lo dejo pedro por lo futbolista que conoce la liga española obviamente es donde se ha criado en el girona sobre todo en su último año me gustó mucho y luego el crecimiento que ha tenido en los últimos meses en el sporting de portugal un equipo al alza y donde él ha hecho muy buenas cosas así que nada ahí dejo ese nombre pedro por lo como un futuro futbolista que por condiciones y por contexto podría venirnos muy bien de cara al futuro en el lateral derecho del del real madrid